¡Gracias! ¡Gracias! Hay días que quisiera dormir y olvidarme de tanta maldad Esta noche me voy a escapar para nunca jamás regresar Me he bebido las pastillas involtes, este sueño me comienza a matar Este viaje ha cerrado mis ojos y ha dejado en un abismo total Total, ¿de qué sirve mi cuerpo total? ¿Cuánto vale mi vida total? Somos polvo de almas total, ya no pienso regresar Solo duermo en el silencio donde el sueño es eterno Solo duermo en el silencio donde el sueño es eterno Es eterno, es eterno, es eterno Es eterno, es eterno ¡Gracias! 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 No los ministros, morirán asesinatos Un amor de su alto nombre, un paro de bestial Un oscobo en el cuello, un seguro malestar Y no pensaba en vista, sensacionalista Nos contará la historia Ataques a ellos contra el delito Despliegue de tropas hacia el canistán Bases y comandos en esclavica Es por hacer atrás a la incriminación A las hechos terroristas, antivacartistas Que cambiarán la historia ¡Yos! A las hechos terroristas, antivacartistas ¡Atención terroristas! ¡Atención terrorista! ¡Atención terrorista! ¡Maldición de un terapia! ¡Atención terrorista! ¡Atención terrorista! Una asomada en el cuello, ocho a poco más está Una presa maravista, sensacionalista La historia terrorista Sí, central, adelante Sí, central, aquí la unidad 260 solicitando apoyo para un 10-15 en la calle principal del sector 7 Esperado 2607 Como si fuéramos presos, andamos con cadenas Cada solo es un peligro, derrota los golpeos Como si fuéramos ciegos, cruzamos cada esquina Y filamos a guardianes de potentes policías Automatales Patrullando por las calles, drons y torres Automatales Arrestando sospechosos, rengoltables Automatales Con patatas costales, miserable Automatales Global Automatales Automatales Panacales Problematales ¡Suscríbete al canal! 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 Esa mancha, juega con él Ahora se bañan en la cabeza ¿Qué siento vacío sin sangre y sin aliento? ¿Qué está haciendo mi triste corazón? Mi corazón Soy algo a ganar Ahora me voy a ganar ¿Dónde está todo mi sentimiento? Llanco ahora junto con el tiempo ¿Por qué me han dejado solo a ti? Pero no es importante que vaya a morir ¡Suscríbete al canal! Y aquí mis ojos guardieron a mi mirar Y aquí mis ojos guardieron a mi mirar Si yo estoy en el cielo para descansar Para descansar Y aquí el mundo me lleva por favor Si yo estoy en el cielo para descansar Alcredor ¿Qué está haciendo? Triste corazón Mi corazón Estoy en el cielo para descansar ¿Qué está haciendo? 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 Ahora que llegue a Francisco Ahora que llegue a Francisco Ahora que llegue a su nombre Y aquí el mundo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pesímenes. Pesímenes. ¿Cómo se sienten? Ya se cansaron? Esos son los pésímenes. Estadosidos son los pésicos. Esos son los pésimos. Esas son los pésimos que no cabr RAW'. Pero hasta los cabrones Migmates Po regimesiburía, Bauza de Uymane, Más días de un golpe, este sueño me comienza a matar Este viaje ha cerrado mis ojos, me ha dejado en un abismo total Total, el precio de mi cuerpo, total, cuanto vale mi vida Total, me importa si muero, total, si no vuelvo a despertar Hay días que he pensado en morir, en la tormenta de la oscuridad Esta noche que lo puedo intentar, solo espero no volver a fallar Ya llevamos las estrellas del cosmos, no me sigo en el encuentro fatal Una carta fue fileta en el suelo, fue testigo de mi muerte total Total, total, ahora vivo en silencio, total, que recuerdo a mi vida Total, somos polvo de armas, total, ya no pienso regresar Hay días que quisiera dormir, y olvidarme de tanta maldad Esta noche me voy a escapar, para nunca jamás regresar Me he bebido las pastillas de un golpe, este sueño me comienza a matar Este viaje ha cerrado mis ojos, me ha dejado en un abismo total Total, ¿de qué sirve mi cuerpo? Total, ¿cuánto vale mi vida? Total, somos polvo de armas Total, ya no pienso regresar Total, solo dorme en silencio, donde el sueño es eterno Total, solo dorme en silencio, donde el sueño es eterno Es eterno, es eterno, es eterno, es eterno Total, solo dorme en silencio, donde el sueño es eterno He visto como la gente está sufriendo He visto como niños ya nos viven He visto en el mundo más miseria Y somos el corral de tristeza He visto males cubiertos de aceite Igual, males detencidas por la muerte He visto como se vea la masacre Porque ahora la estupida muere Pero en fin, este es mi mundo Tan lleno de problemas como todo En fin, este es mi mundo Tan lleno de problemas como todo He visto como el hambre está matando Y dos mujeres se han llano He visto como el hombre está muriendo Y no está volcándose sin lo que es la mente He visto como el cielo que oscurece Con fuego mundial en el suelo He visto como el mundo está muriendo Gente hoy vive por cielo Pero en fin, este es mi mundo Tan lleno de problemas como todo Pero en fin, este es mi mundo tan lleno de problemas como tú. Pero en fin este es mi mundo, tan lleno de problemas como tú. En fin este es mi mundo, tan lleno de problemas como yo. En fin este es mi mundo, tan lleno de problemas como tú. En fin este es mi mundo. En fin este es mi mundo, tan lleno de problemas como tú. Ahora juntos nos podremos ir aliviando. En fin este es mi mundo, tan lleno de problemas como tú. Lo siento. En fin este es mi mundo, tan lleno de problemas como tú. En fin este es mi mundo, tan lleno de problemas como tú. En fin este es mi mundo, tan lleno de problemas como tú. En fin este es mi mundo, tan lleno de problemas como tú. En fin este es mi mundo, tan lleno de problemas como tú. En fin este es mi mundo, tan lleno de problemas como tú. Y en fin este es mi mundo, tan lleno de problemas como tú. El diablo no es su tache. El diablo no está en mí. El diablo sí existe. Y en fin este es mi mundo, tan lleno de problemas como tú. El diablo sí existe. El diablo sí existe. En fin este es mi mundo, tan lleno de problemas como tú. Y en fin este es mi mundo, tan lleno de problemas como tú. El diablo sí existe. Perdóname, perdóname, perdóname No sé si hay detrás de este canto No sé cuánto tiempo viviré Perdóname, por así No sé si hay detrás de mí Perdóname, por así No sé si hay detrás de este canto No sé si hay detrás de este canto No sé si hay detrás de este canto Perdóname por así Pero el mundo no lo puede, no entiende Tú sabes que lo estamos destruyendo No sabes que nunca será igual Perdóname por así Pero el mundo no lo puede, no entiende Perdóname por así Pero el mundo no lo puede, no entiende 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 Pero el mundo no lo puede, no entiendes Es que nunca suma ahora la prequise Es la que los hace estupar Los ojos hundidos para actos de miedo Mirando a sus hermanos por ella Porque, porque, la vida es de la ciudad Por eso es el marido de ella Sin copas Y es que la vida es demasiado Y es que la vida es demasiado La vida es demasiado Y es que la vida es demasiado La vida es demasiado Y es que la vida es demasiado Y es que la vida es demasiado Y es que la vida es demasiado Gracias, especímenes ¿Ya se cansaron? ¡Gracias! 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 Esas fueron las canciones Cinto Martínez Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video